¿Cómo se prepara la comunidad universitaria? Como lo venimos diciendo hace varios bloques, hace varias semanas, la comunidad estudiantil está muy metida, sin mucha militancia, mucha participación. Y eso se está anotando ya horas antes de hacer la votación el día de mañana. Si les parece, vamos a escuchar a tres estudiantes que nos comentaron cuáles son sus expectativas, qué esperan para mañana y qué sienten a la hora de votar y qué opinan del voto de los estudiantes, y que los estudiantes puedan votar, así como nos escuchamos a estos estudiantes que se animaron a hablar. Comentame en primera instancia, en este contexto de elecciones universitarias, ¿qué expectativas tenés a la hora de venir a votar mañana? ¿Cuál es tu sensación a la hora de venir a votar? Bueno, la primera cosa que yo creo que tendría que estar bien marcada es la participación de los universitarios, de los compañeros tanto de mi carrera de comunicación como de toda la universidad, porque sin duda es algo que va a marcar el futuro de la UNAR y creo que es muy importante que tengamos esa iniciativa desde nosotros como estudiantes y acompañar también a quienes se postulen. ¿Esta es tu primera elección para poder votar? ¿En la que voy a votar? Sí. La anterior no estuvo. Bien, ¿y esperas que venga mucha gente ahora a votar el día de mañana? Sí, 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 como te digo, creo que va a marcar el futuro en todas las circunstancias en las que estamos atravesando como universitarios, pero que es importante que tengamos esa participación. Bueno, considero que es un hito muy, muy importante para nuestra universidad el venir a votar, el poder expresarse de una forma democrática, es algo vital, el cual tenemos que cuidar, y yo como estudiante realmente celebro que se puedan realizar este tipo de acciones y ojalá que por el tiempo se sigan dando. ¿Qué expectativas tenés para el día de mañana? ¿Cómo sentís que va a ser la jornada? Considero que va a ser una jornada larga, va a ser una jornada buena, pero celebramos siempre que haya democracia, celebramos siempre que se pueda votar, celebramos siempre que se pueda escuchar a los diferentes estamentos y eso, va a ser un día de fiesta, va a ser un día realmente histórico y un día en el cual el estudiante, el no docente, el graduado, va a poder poner su voto en la urna para mejorar lo que es la universidad que todos amamos. Yo creo que va a ser otra vez un hito muy importante, sabiendo que son pocas las elecciones que hemos tenido post-toma y que en cada una de esas nos hemos ido tratando de acomodar a lo que son las distintas gestiones y a los distintos manejos. Es algo muy importante debido a la situación actual, a la mal gestión que hemos tenido durante tres años y también teniendo en cuenta el gobierno que tenemos actualmente, sabiendo que la plata es escasa, es muy importante la participación de cada uno de los estudiantes y de las personas en realidad de distintos estamentos justamente para esto, para poder buscar la forma de poder cambiar esta universidad. ¿Y cómo te sentís como estudiante a la hora de votar y de expresar tu voto? A mí me da mucha presión, realmente es una cuestión que entendemos que no es para menos, es mucho, muy importante y como estudiante me siento que me siento un poco en la obligación. De esto va a depender básicamente mi futuro y cómo yo puedo desempeñarme como profesional. Bueno, ¿siente presión? La presión, pero una presión de decir, bueno, mi voto puede llegar a decidir una gestión o otra, es no entenderla como una presión... No, presión de responsabilidad, hablo, ¿no? Claro, presión de saber que vas a decidir o que la comunidad está decidiendo quién va a ser la próxima gestión y de eso dependen muchas decisiones y ahí lo decía también, nos encontramos una situación universidad-país que no es la mejor y me imagino que el partido que le toque agarrar a esta universidad va a ser un desafío y es algo que lo vienen diciendo todos los estudiantes, todos los partidos y todos los estamentos. La situación es un poco punzante entre ambas, tanto lo que es país y universidad, entonces no es una gestión fácil. Me imagino que de ese sentido va la presión de decir, bueno, ¿qué partido por ahí nos puede dar esa...? O sea, ¿quién puede tomar esta papa caliente, si le podemos decir, o quién puede ser capaz de hacerlo? Sí, bueno, hay que administrar en este contexto, ¿no? La gestión por los próximos tres años, sea quien sea, del sector que sea, se va a encontrar con un panorama bastante complejo en lo presupuestario y, como decías, vos va a haber que surfear esas aguas, ¿no? Va a ser complejo. Y va a haber, como lo están diciendo los y las estudiantes, para mí y de lo que ellos están diciendo, va a haber mucha participación de estudiantes como debería serlo, porque puedas votar, puedas no votar, creo que como estudiante tenés que alzar la voz y decir, bueno, quién querés que te represente y, bueno, creo que va a ser una muy linda convocatoria y, bueno, eso esperaremos para el día de mañana. ¿Qué panorama viste, Juan, ahí que estuviste caminando los pasillos? ¿Cómo se ve todo? ¿Tranqui o está movidita? Está muy tranquilo, lo vi, bueno, capaz los estudiantes estaban en clase, pero sí vi poca presencia. No va a ser el escenario de mañana, estoy seguro, va a haber horarios, conociéndonos a nosotros, horarios pico, donde va a haber mucha gente votando, mucha gente haciendo fila para votar. Me imagino que cinco, cinco y media va a ser un horario en el que va a haber mucha gente. Va a ser mucho calor mañana, traten de tener las precauciones del caso, agüita miga por ahí, ropa clara, traten de, recuerdo la elección pasada, no había manera de poder contener a la gente del calor que hacía, y bueno, obviamente, para que puedan también emitir el voto. Sí, sí, y sobre todo esa hora que previo ahí al cierre de la votación, un ratito antes de las seis de la tarde, va a ser, me parece, el horario, no, no me parece, va a ser el horario de mayor calor, ¿no? Donde más se concentra, así que, si pueden, no se amontonen todos para último momento, porque van a tener que hacer fila con ese calor, esa hora va a ser más complicado. Vengan temprano, voten temprano, o, bueno, si no, también vengan preparados, no sé, por ahí las ocupaciones y demás, ¿no? Pero vengan preparados, si no, va a ser un día agobiante en cuanto al calor. Me gusta la recomendación, May, de ropa clara, no se vengan con la remera negra porque... ¿Sabes qué pasa? Pega el sol divinamente en los módulos, en las votaciones. Claro, sí, sí, el sol del oeste pega de lleno ahí en los módulos. Va cayendo tres, cuatro a la tarde, dos, tres, cuatro a la tarde, cinco, empieza... Tremendo. ¿Por dónde vas a andar? ¿Qué te toca, Juan, mañana?